Ale, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué haces, locura? Bien, eso. ¿Estás más flaco? ¿Cómo andas? No, quiero estar más flaco. Bueno, Ale, estamos en vivo. ¿Sí? Un ratito nada más, Ale. No, lo que necesites. Un ratito, lo que quieras. ¿Se querés que pasemos? No, no, acá está bien. No, estamos bien porque tengo miedo de que se vaya la señal. Viste que nosotros somos... Dependemos del 4G, Ale. Sí, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Viste el laburo nuestro. Te veo seguido y veo que algunos no te paran. No me paran. No te paran. No me paran. Nada más te quiero decir una cosa. Sí, decime. Te quiero dar mi... Si sirve, sé que estamos en vivo. El otro día se lo dijo un colega tuyo también. Lamento mucho lo que te pasó. En el Marshall sí se puede. El scratch o la... El mal momento que pasaste ahí, lo entiendo, porque estás laburando y es una mierda que te pase eso. Así que te lo digo públicamente. Gracias, Ale. Gracias. Vos sabés que yo entiendo también que tengo una postura. Vos sabés que yo lo hago desde una postura ideológica. Y además no solamente tenés una postura. O sea, no tenés una doble vida. O sea, vivís como pensás. Exacto. Laburás como pensás. Y sos un flaco que no se te puede correr por ningún lado. Porque sos... O sea, es concreto lo que pensás. O sea, actuás como pensás. Y entonces a alguien así no se le puede otra cosa que decir. Lo lamento y además te respeto con lo que haces. Gracias, Ale. Bueno, cuatro años de Mauricio. ¿Cómo lo viviste? Mirá, te voy a decir... Hace tres días salí al aire con Camilo García. En AM530. Camilo la conozco hace muchos años. Y me preguntaba cómo viviste o qué pensás del gobierno de Macri. Yo le hice una nota a Macri hace tres años más o menos. Sí, llevaba un año de gestión. Y él me dijo esto. Me dijo, mirá, júzguenme con cuántos pobres dejo. Me lo dijo en la nota. Tremendo. Me lo dijo en la nota. Entonces, si yo lo tengo que juzgar con cuántos pobres deja, deja más pobres que cuando llegó. Y a ver, Ezequiel, no soy boludo. O sea, Argentina no está bien. El país está peor que cuando lo agarró. Y se viene una época difícil. O sea, Argentina no estuvo bien. Yo lo conozco de la época de Boca. Sí, lo conozco mucho de la época de Boca. Y vos sabés que en un momento dado... No sé, compañero. ¡Volvimos! Volvimos, compañero. Volvimos, ¿viste? El cariño de la gente. Sí, lo van canamoré. Y entonces te decía que lo conocía de la época de Boca. Y en Boca, como llegaron, los flacos fue como que transformaron ese mundo que para mí es como una mini provincia. Boca es como una mini provincia. ¿Vamos a sentarnos ahí? ¿Me bancás o no? Total, no vas a perder la señora. Vení, vení. Vení, Javi, vení. So total, esto es comunicación popular. Fantino, esto sí, estás liquidado. Estoy liquidado todo el día de un lado para el otro. Bueno, entonces los vi llegar a Boca, al mundo de Boca, y es como que lo... La encontraron en Boca, ¿viste? Boca estaba mal y reitero, para mí Boca es como una... Lo sé. Entendeme esa postura. No, te la entiendo. Vos sabés que a mí Macri hizo que no mire más Boca. Pará. ¿Vos sos de Boca también? Estos cuatro años... ¿Yo soy de Boca? Bueno, yo no podría. Y dije, la van a encontrar también en el país. Digo, algunas cosas... Digo, cuando llegaron creí que podía irle bien. Pero bueno, evidentemente no fue así. Y te voy a decir una cosa, ahora acá. Porque estamos... Todavía el partido no ha empezado o ya ha empezado en pocos minutos. El otro día también se lo decía a Camilo Al aire. Los peronistas tienen como una rara fórmula, que a la vez es solo de ellos, de poder reactivar la micro rápidamente. Otros no lo logran. Esta gente que se fue pensó más en la macro que en la micro. Y los peronistas no sé por qué. Si será porque tienen una sensibilidad social o lo tienen aprendido o no sé qué. Para mí, Alberto le va a encontrar la huertla rápidamente a reactivar el consumo chiquito, el que vende empanadas en la esquina le vaya mejor. Recién saqué un flaco que vende sushi, que lo saqué al aire y le pararon a mano. Entonces, yo creo que la va a encontrar. Si encuentra esa micro y le va bien los primeros 6, 7 meses, 8 meses, y levanta esa micro, va a contagiar a la macro. Y para mí, vamos a tener 3 o 4, lo que venga, buenos años. O sea, no tengo duda que se viene en buenos años. ¿Lo conocés a Toti? Sí, a Toti. Lo entrevistamos a los Martín Fierro, a Toti. Claro. ¿Cómo andás? Bien, bien. Marrón. Pero bueno, qué sé yo. Son ideas y percepciones que tengo. Pero la verdad que esperaba mucho más de Argentina, mucho más. Si tuviese la posibilidad de tenerlo hoy a Mauricio enfrente, Alejandro, ¿qué le dirías? No, que dejó un país peor que como lo agarró y que hizo un gobierno entre 3 y 4 puntos. O sea, no se te puede... 3 o 4 puntos. No se te puede encular por esto, ¿me entendés? O sea, por si es un país aprobado. Ale, yo vine también porque te quiero preguntar sobre el rol de los medios y el rol de algunos periodistas. Y puntualmente te quiero preguntar que vos tuviste la posibilidad de caminar con María Eugenia en la provincia. No, caminamos acá en las entrevistas. Sí, la entrevista. Sí, pará. ¿Sabés a dónde voy puntualmente? Sí, porque fui a hacerla a la base de donde ella vivía. ¿Sabés a dónde voy puntualmente? Tuviste la posibilidad ahí... Yo no soy quien, como le dije a Eduardo Feynman acá, yo no te voy a decir cómo hacer el laburo, pero digo, María Eugenia Vidal tuvo horrores, no son errores, horrores, por ejemplo, de decir que los pobres no tenían derecho a estudiar en la universidad pública, lo dijo en el Rotary Club. Eso lo dijo tal cual. Sí, claro. María Eugenia cerró colegios en la provincia de Buenos Aires. O sea, se va con menos colegios la gobernadora. Y tuviste la posibilidad de preguntarle también por los aportantes truchos, que fue un escándalo. Sí. Un escándalo. ¿Por qué vos creés que, tanto vos que tuviste la posibilidad, a mí María Eugenia no me va a dar una nota, ¿por qué no se lo preguntaste? Que eso también era importante. Es una interesantísima pregunta. A ver, ¿por qué? A los 10, 15 días de hacer una nota, María Eugenia también lo entrevisté a Axel, a Kicillof. Sí. Y había un montón de preguntas, no sé, de preguntas más que data, de preguntas de por qué la inflación, bueno, justamente ahora no pongo la inflación, pero no, cosas del pasado, del momento que Axel era ministro de Economía o remover viejos temas, hola maestro, y no lo hice tampoco. Tal vez mis, sí, podría haberle preguntado, no va mucho por ahí, o sea, no soy, no, tenés razón, pero pará, es una interesante, tal vez faltó esa pregunta, pero ¿sabés qué, Ezequiel? También uno diseña una nota, y por ahí se lo podría haber preguntado como no se lo podría haber preguntado, qué sé yo, y también a Kicillof le podría haber preguntado algunas cosas y, qué sé yo, no, no, no sé, tal vez soy medio blando para hacer ese tipo de entrevistas, y tal vez si me tocara algún K, como me han venido muchachos kirneristas a la mesa, me han venido, No muchos, ¿eh? No muchos. No, es cierto, es cierto, en el promedio menos de lo que viene donde cambiemos, es cierto, o de este último gobierno, pero ¿sabés qué, Ezequiel? Tampoco vienen y los he roto en pedazos, ni lo he destrozado, ni les he salido con preguntas, en último tiempo han venido algunos, o sea, no es mi estilo, Ezequiel, no es mi estilo. No, eso lo tengo claro, de la chicana que no es tu estilo, pero son preguntas, por la sociedad, digo, por el alcance que vos tenés, Ale. Te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo y tenés razón, te lo tomo, pero te lo tomo en serio, o sea, y eso también me lleva a preguntarme si a mí me da el cuero para hacer este tipo de programas. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Yo creo que sí. Por eso yo me voy el año que viene a laburar o a hacer algunas cosas en deporte, de nuevo, y tal vez cambie un poco el estilo de lo que venía haciendo, porque se ha puesto muy picante a hacer programas políticos, Ezequiel. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero no solamente, pero pará. Es terrible. Pará, pará. Sí, sí, sí. Y vos sabés que no es fácil. No es terrible. No, es picante. Hay que estar, ¿eh? Sí, y todo lo que digas o hagas o opines o la pregunta que yo haga, si yo le pregunto a los aportantes trucho, los mismos que te putean. Te salen a matar. Me rompen en pedazos. No le pregunto, me liquidás. No, no me liquidamos. Yo no te liquido. No, ya lo sé. Yo vengo y te lo pregunto. Pero totalmente, pero tenés razón. Entonces decís, ¿qué hacer, viste? Pero sí, o sea, y tal vez me faltó en este último tiempo, en estos cuatro años que hice este tipo de entrevistas, porque una de las cosas que me criticó es, ¿y por qué a Vidal no fuiste más punzante con Vidal? Y también, permítime que te lo diga. Dale, dale. Tal vez también corre algo inconsciente cuando entrevistas a alguien si te cae bien o te cae mal. A mí Kicillof me cae bien. Me cayó siempre bien Kicillof. Y las veces que lo ha entrevistado, Axel vino a animales sueltos estando Macri en el poder. Estando Macri en el poder. Y Kicillof no estaba ni en asomo para venir a ser gobernador. Y hice una nota de una hora y el pibe se fue feliz. Pero feliz. Y cuando se fue la nota, amigos míos macristas me ponían, ¿cómo le chupaste el culo a Kicillof? Cagón. Entonces, viste, también el pibe me cae bien. No podría haberle salido a acelerar ahí. Tipo, no puedo, Ezequiel, no puedo. La verdad, tomame como blando. Entrevistar no soy malo para entrevistar. A mí me encanta. Pero por eso te digo que para mí estás, estás. Pero te la tomo. Tenés que tener un poquito más ahí. Pero yo sabés por qué, por la gente. Porque, a ver, si vos decís, Alejandro Fantino, animales sueltos. ¿Cuántas veces ganaste la franja horaria? Por eso, pocas, nunca. No, bueno, pero te mira mucha gente. Te estamos hablando de millones. No, dale. Un típico. Bueno, ¿cuánta gente hay en vivo, Javier? Ya sé, pero... 2.000 personas en vivo en Facebook. Se va a replicar muchísimo más. Y va a salir por las redes. Ahora, Ale, escúchame. Te tengo que tocar el tema de Alesio y el tema... Que te tocó muy de cerca, porque... Daniel Santoro pertenecía a la mesa de animales sueltos. ¿Qué te generó que haya sido citado por la justicia y que lo hayan procesado por espionaje? Bueno, yo fui a declarar como testigo. Sí. Cuando se inició la causa. Mirá, me... Primero lo que me generó, y se lo dije a Ramos Padilla, fue... Una sorpresa tremenda que se me haya... Caminado un poco, porque yo había tenido una reunión... Con Cristina. Sí. Yo había cenado con Cristina. Y, bueno, a partir de ahí se vio eso. ¿Y qué me generó, Ezequiel? Porque es muy fuerte, ¿eh? Sí. ¿Qué me generó? Dejámelo... 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 Dejámelo buscar la palabra justa. Tal vez todas estas cosas son las que me generaron que me intente ir un poco de este mundo. O sea, me superó... Me superó... Me superó esta liga. A eso voy. Me superó esta liga. Ah, ¿sí, Alejandro? Sí, me superó. Me superó. Es una velocidad de pelota y de elemento que se juegan y que van. Y que me superó, me quita las ganas de hacer... Me quita las ganas, en realidad, de hacer un programa en donde la mitad te putea y la mitad te tira buena onda. O si querés, 60 y 40. Y ahora 70 o 30, según el mundo político que hace. Entonces, lo que pasó con Santoro, lo que pasó con D'Alessio, lo que pasó con todo este año, animales, que fue muy movido. Ese me... Creo que fue una de las cosas... Cortó lo que vio el programa. Porque vos estás viendo el afuera, pero el interno del programa te diría que fue lo que me terminó sacando un poco también las ganas. Sí, me limó. Ahora, Ale, yo te preguntaba por el tema de los medios y de los periodistas, y de algunos periodistas. Vos sabés que se pasaron cuatro años muchos, de los que tienen mucha llegada, Casomajul, Feynman, bueno, los que sabemos. La Nata, por ejemplo, no le dimos a hacer un informe a Jorge La Nata en contra, o mostrando los chanchujos de Macri, por ejemplo. Tema correo, tema molinos eólicos. No se lo vio a la Nata hacer ningún informe. Sin embargo, durante estos cuatro años fueron despotricando contra la figura de la hoy vicepresidenta electa Cristina Fernández. ¿Por qué crees que la atacaron sistemáticamente, y sabiendo que el Poder Judicial se estaba encargando de las causas? Ustedes seguían, 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 y no hablaban, por ejemplo, de los Panama Papers. Escándalo en el mundo. Se llevó puesto presidentes y primeros ministros. Acá en la Argentina no pasó absolutamente nada y no hablaron. Casi ni se habló de los Panama Papers, donde estaba Macri y todo el gabinete, con cuentas offshore, en paraísos fiscales. Una locura. ¿Por qué no se habló, como se debe hablar, de que el presidente se quiso autocondonar la deuda del correo argentino? ¿Por qué no se habló de que modificó la ley por decreto de blanqueo de capitales para que el hermano pueda blanquear 35 millones de dólares? ¿Por qué no se habló de Laura Alonso, Alejandro? Una vergüenza en la oficina anticorrupción lo que ha hecho Laura Alonso. Por eso hoy está muy complicada judicialmente. ¿Vos por qué querés que los periodistas se dedicaron sistemáticamente a atacar la figura de Cristina y hacer la plancha o blindar, de una manera, para mí, en algunos casos muy perversa y macabra, a Macri? Mirá. Yo quiero saber tu opinión. No, no, está bien, te lo voy a dar. Entonces, te escucho. Vos tenés una cosa, además, que es... Tenés data. Yo te voy a reaccionar bajo presión y los tipos bajo presión se abatatan. Y vos bajo presión reaccioná más rápido. Mirá, yo creo que en el... Lo mismo que viste en esos años, ahora que vos todo esto que dijiste, lo vas a ver al revés ahora. Con la mayoría de la prensa o lo vas a ver con parte de la prensa. Lo voy a criticar, ¿eh? Quiero que lo sepas. No, 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 para, para ese, pero para, para, para. Es una constante, te diría, histórica del mundo y los medios. Sí. Mirá, yo estudié algo, muy poquito, pero algo. Estudié licenciatura en filosofía, licenciatura en sociología. Y muchas veces me interesan estudiar los medios, las formas de comunicar. esto es absolutamente así es una repetición en el mundo, en Islandia bueno, porque yo creo no pasa en lugares Argentina tiene un nivel de engrietamiento muy fuerte muy profunda y no viene de ahora, no viene de ahora viene de unitarios federales peronistas, antiperonistas yo creería es una teoría que tengo es que todo eso que vos decís se fecunda en la tremenda grieta en el ser pro o anti, no pro por el partido y tal vez eso lleve a mis colegas a muchos colegas a no, como no quiero a este pensamiento político no quiero a este proyecto político, porque además este proyecto político, cuando fue proyecto político yo me sentí, no yo, no Alejandro Mandino me sentí perseguido vitupendiado por televisión me escracharon en una plaza me escupían mi imagen no sé, pienso eso es una interpretación absolutamente interpretación yo creo que eso que es psicológico influye también en después cuánto aceleran a la hora de informar a la hora de informar o desinformar o desinformar porque no informar es una manera de no informar ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo entonces yo creo que debe ser por ese lado ese para mí hay una para mí va por ese lado definitivamente escuchame yo tengo que grabar a Badí 10 y cuarto tengo que grabar a Badí para esta noche a José la última primero agradecerte por este tiempo te voy a decir una cosa vení toda la vez que quieras no, pero vos sabés que yo aparte de querer charlar con vos la gente quería escucharte no me entendés además vení toda la vez que quieras cuando quieras y hacemos la nota adentro cuando quieras cero no vas a tener nunca problema conmigo al contrario en serio te digo nunca vale la última volviendo al tema este de desinformar o de no informar yo entiendo que hay una grieta y coincido con vos que hay una grieta y que también entiendo de que el relato del oficialismo del macrismo la profundizó ayudado por los grandes medios porque si a vos te dicen que si durante cuatro años te fue mal y es por culpa de una pesada herencia que dejó el otro gobierno y te vas a llenar de odio te puedo decir algo yo tengo una yo estudié ese tema contame y presenté una tesina en historia de pensamiento en la facultad en el Salvador en filosofía te digo donde lo estudié estudié tres textos la fiesta del monstruo que es el libro de Borges y Sábato que es un libro absolutamente engrietado estudié a Echeverría cuando el matadero de Echeverría cuando viste viene el unitario en el caballo y estudió el Facundo de Sarmiento bellísimo bellísimo pero son textos absolutamente engrietados entonces esos son tres textos de relato ese un relato del 1800 y pico cuando sale Facundo era un relato o sea nosotros ahora estamos transmitiendo en vivo nos está viendo mucha gente en ese momento alguien leía el Facundo en una estancia o leía el Facundo en una casa en una gran ciudad entonces es la historia nacional hermano lamentablemente y vos me decís ¿qué edad tenés vos? 37 yo tengo 48 11 añitos me llevas dale si soy más grande que vos estás impecable igual vos también decime la verdad ¿en qué fucking momento? si vos me decís ahora ¿cuánto? ¿entro cuatro años? vamos a suponer quién da el primer paso para que esto se termine yo creo que lamentablemente no se va a terminar porque ¿vos por qué crees que no se va a terminar la grieta? yo tengo mi opinión no se va a terminar porque no hay flacos como vos y como yo porque vos venís acá a hacerme una nota y me preguntás lo que tenés ganas de preguntarme y no viniste a a a a a buscar mi quilombo ni a agredirme nada cero boludo venís a hacer una nota bien y yo me siento acá con vos y te doy la nota y por ahí pensamos por ahí pensamos diferente yo creo que sí sí, claro sí boludo pero estamos claro pero vos sabés por qué existen cuántos tienen ganas de este ejercicio porque Ezequiel estamos vos y yo acá sentado hablando de esto en vivo a las 10 y 10 de la noche pero esto no se puede hacer más mi viejo dejó de ir a comer a una peña mi viejo es grande ya está en San Francisco dejó de ir a comer porque mi viejo es peronista es peronista yo vi la nota con Guillermo vi la nota con Guillermo con Moreno claro un gran amigo Guillermo un gran amigo Guillermo y bueno la noche que yo le hice la entrevista a Moreno la última nota que le hice a Moreno fueron como dos o tres sí pero la última que le hice lo que me putearon boludo lo que me putearon igual Guillermo fue contundente sí fue picante es picante es picante es picante es picante se la banca se la banca bueno escúchame yo te voy a explicar porque Ale y ya cierro con esto yo no me puedo sentar a tomar un café por ejemplo con alguien que apoya el modelo que nos propuso Macri que es un modelo de exclusión que es un modelo que solamente le va a ir bien a unos pocos pícaros como ha pasado como ha pasado la deuda que pidieron del fondo se la fugaron Ale y eso lo sabemos es la peor fuga de capitales que se vio en la historia le quitó derechos a los jubilados a los discapacitados a los docentes al trabajador en general entonces yo no estoy no me puedo sentar con esa gente ¿se entiende? te lo tomo te lo tomo y tal vez por eso es la grieta Ezequiel te lo tomo tal vez dentro de 3, 4 años 5 años cuando esto ya igual no se pueden olvidar este tipo de cosas pero tal vez dentro de 4, 5 años más grande vos con 40 y pico 50 me aché ¿sabés qué? al lundísimo de entrevista estoy para no para tomar no te vas a tomar un café con Toto Caputo pero por ahí con algún ya sé que no boludo pero por ahí tenés algún flaco con el que hoy no te podés ni comunicar visualmente colega o no colega Macri 4, 5 años pero no te vas a tomar café ni yo ni nadie ¿dónde va a estar Macri? tal vez no sabemos dónde va a estar en unos años hablemos de nosotros que estamos acá los dos ¿qué crees que va a pasar con Macri? ¿cómo lo va a juzgar la historia Alejandro? yo creo que va la típica Argentina otra cosa que siempre ocurre ahora empiezan todas las causas para la parte del gobierno que se va sí, tiene un montón de causas como dijo Cuño Olivarón al otro día hizo un raconto tiene 100 denuncias presentadas pero son como almácigos de posibles causas después esas causas esas denuncias se transforman en 3 o 4 causas que sí empiezan a tomar importancia en Comodoro Pi ya las dijo en Mariano el otro día vos las repetiste recién parques eólicos correo y bueno no sé qué otra más los Panama Papers por el pero no la historia la va a juzgar como alguien que no tuvo un buen gobierno ese no tuvo un buen gobierno y todo lo que decís vos regálame esto no, esto es algo que es esto me lo regalaron ahora te cuento la historia escuchame vos crees que Mauricio se equivocó o que fue el plan Acano Varesio me dio una respuesta contundente sobre eso sobre la misma pregunta que le dice ¿se equivocó o fue el plan original? es muy fácil no, bueno pero es que me pones en una en una yo tuve tuvo una gran parte de yo creo que era era la idea hola era la idea pero pensaron que más allá de tener ese plan o esa idea originaria podía que no iba a destruir como destruyó Argentina que eso iba te acuerdas cuando hablaban del famoso derrame que no derramó la idea del derrame no derramó no derramó nada bueno pensaron tal vez che mirá si vamos a tener este plan vamos a hacer más guita para menos pero como va a haber más guita para menos esos menos van a producir más y va a derramar para y no, no pasó eso la verdad que el país está mal está peor de que cuando lo tomaron y ahora lo único que hay que hacer poner el lomo laburar para salir adelante y apoyar al que está y la verdad apoyar al que está ¿apoyaste a Alberto y a Cristina en la fórmula del 27 de octubre? dale boludo te voy a decir boludo nos mares yo me lo dijo andá a cagar nos mares yo me lo dijo dale gracias 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 por la nota y gracias gracias hermano gracias y gracias por dame la chance boludo hay gente que nunca me hubiera visto no pero esto esto repercute gracias gracias a vos gracias muy bien chicos muy bien vení que lo cerramos acá vení bueno me encantó me encantó vale la verdad me hubiese encantado también vení por ejemplo Luis Majul ¿por qué no quisiste hacer esto Luis? acá en este mismo lugar Feynman Eduardo dos veces estamos en las antípodas con Eduardo con Alejandro nosotros seguramente no coincidimos en muchos pensamientos o ideológicamente pero se puede dar esta charla y es maravilloso los Leuco Alfredo el hijo Diego no emitieron sonido queremos preguntar era el eslogan de algunos periodistas mercenarios de la comunicación Alejandro muy gentilmente se sentó y sin titubear contestó las preguntas de este comunicador que a veces se pone picante pero tenemos que yo quiero preguntar la tuvo María Eugenia Alejandro y ahí lo pudiste escuchar las respuestas gracias a Alejandro Fantino gracias a Radio La Red que siempre nos tratan muy bien cuando llegamos aquí a la puerta ahí nos invitaron a pasar pero claro como nosotros somos nacionales y populares dependemos del 4G a todos los que estuvieron ahí ¿cuántos Javi? más de 3.100 personas Javier Villalba el camarógrafo oficial de quien quiero oír que oiga muchísimas gracias por venirte de Berazategui a esta hora para hacer esta linda entrevista con Alejandro Fantino el conductor de animales sueltos que parece que se siente un poco incómodo por la vorágine de la política no es fácil hacer periodismo político y también Alejandro tuvo la mala suerte en signos de pregunta de encontrarse con Daniel Santoro en su misma mesa que está procesado por por el D'Alessio Gay del caso de espionaje a todos los que estuvieron ahí muchísimas pero muchísimas gracias mirá mi remera lo dice todo Fernández Fernández el equipo de quien quiera oír que oiga de comunicación popular está feliz porque volvimos volvimos como les digo siempre apaguen la caja boba si no comés mierda y encendenos a nosotros los medios alternativos de comunicación popular donde nos vamos a reencontrar así es en el lugar de lucha chau